Gracias al gobernador por las aulas amigas, porque es una herramienta más fácil y más corta para aprender y así nos permite más acercarnos a la tecnología. Los estudiantes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la educación gracias a la entrega de 288 aulas amigas en instituciones educativas del departamento y sus sedes rurales. Con una inversión de 2.876 millones de pesos, beneficiando a 5.510 estudiantes y sus docentes en nuevas tecnologías. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora.